información recibida también es que se dieron los grupos se ha develado nuevas informaciones acerca del fallecimiento del presidente de Haití y del grupo de mercenarios colombianos que fueron capturados luego de este enfrentamiento con hombres de seguridad del presidente que dio como saldo la muerte o el magnicidio de este señor en Haití información recibida también es que se dieron los grupos parte de los colombianos, número al parecer aproximado de 7 serían los que habían entrado a la casa hasta el momento los colombianos habían dicho que no habían sido ellos desde ningún punto de vista han capturado más o menos a 28 desde ningún punto de vista habían sido ellos y que todos habían sido engañados por la empresa de seguridad que los había contratado y que los había llevado primero a República Dominicana hacer algún tipo de entrenamiento y luego a su vecino Haití en donde ocurrió este magnicidio hasta el momento las pruebas no habían sido encontradas no tenían ningún tipo de pruebas que vincularan directamente a los colombianos a los militares colombianos mercenarios militares retirados del ejército de Colombia muy bien entrenados que fueron a participar de esta operación resulta que ayer una periodista colombiana que se llama Salud Hernández enviada por una revista colombiana la revista Semana a Puerto Príncipe, la capital de Haití en donde ella asegura que según fuentes de la policía judicial haitiana ha obtenido evidencia de grabaciones de la cámara de seguridad de la residencia del presidente fallecido en Haití y ella dice que han conocido hoy que uno de los colombianos detenidos en Haití se derrumbó cuando le mostraron las pruebas y entre lágrimas confesó que él hace parte de siete colombianos que tuvieron que ver directamente con la muerte que hoy uno de los detenidos de los colombianos detenidos se derrumbó hoy entre lágrimas confesó dijo la reportera también la reportera dijo que estos ex militares supuestamente fueron los asesinos del presidente haitiano y que los demás detenidos aún no hay claridad sobre la participación directa en el ataque parece que los otros militares si fueron engañados por esta compañía de seguridad y pues que no conocían de los planes siniestros que tenían sus compañeros o los otros militares que si llegaron a Haití conscientes de la misión que iban a ejecutar o a cumplir esto según las informaciones que se han confirmado en Puerto Príncipe a esta periodista increíble lo que pasó a Jovenel Moisés un presidente que lo que quería era el cambio en este país sin embargo una versión similar entregaron noticias caracol un noticiero colombiano luego de consultar fuentes judiciales de varios países e indicó que los 21 colombianos implicados en el caso solo 7 llegaron a Haití sabiendo del plan que inicialmente era para secuestrar al presidente haitiano pero pues a raíz de todo esto pues lo dieron de baja increíble lo que ocurrió al parecer los colombianos si fueron 7 de ellos por lo menos no todos si fueron los encargados de esta siniestra misión de dar de baja al presidente de Haití vamos a esperar cuáles son las condenas que les tienen que propiciar a estos delincuentes mercenarios colombianos nos vemos en el próximo video gracias por estar acá y chao gracias